Entonces veo el tuyo que está realmente oscuro Entonces tú sabes palomo que vas a morir Te voy a destruir aquí, has llegado aquí tu fin Te tranquilo mi hermanito, no es como eres mi mujer Oscuro está, tu punto lo defiende Puedes ver, te voy a deshacer, tú eres feo Te pareces a luz feo Pero mira bien palomo que te no tiene cabello Desde cuando donde lucí, tú eres feo Él era bello, y no le hice la vida Es que tú eres una perra y a mí tú me tienes envidia Me tranquilo mi hermanito, yo tengo el destello Tú me estás rechazando calvo, tú no estás viendo los cabellos Sabes que tú eres un loco, tú como que no me conoces Por eso es que en el rayón siempre a ti te doy que tose Me da que tose, pero no hay nadie que retoce Tú eres la perra que jalo por los cabellos porque te pongo en pose En verdad mi pana, tú eres un perro vira lata Yo soy cero Q, pues si tú no me conoces Te tranquilo mi hermanito, tú sabes todo lo que doy La perra en pose a ti, te tengo en revista y playboy O sea, tú sabes que tú sales en todas las revistas ¿Con quién vine? Con Dinamita Ah Dinamita, ese es mi hermano Dinamita, te matas fucking gusano Pero tú sabes palomo que tú eres un macarrano Yo vine con Dinamita, él vino con Emiliano Para que tranquilo, Emiliano, que tú eres un gusano No tengo que venir con nadie pa' yo meterte la mano Tú sabes que lo que es malito es neto, no le pare De Dinamita estamos claros que tú eres el cuare Dinamita, mi pana, mira bien que tú eres un gusano Yo te gano y te empujano, alante de mí quedas el mano Entonces, ¿sabes qué? Yo soy un veterano Empieza por mi ombligo y termíname en los granos Empieza por mi ombligo y termíname en los granos Si empiezo por ahí voy a que yo te lo mocho Date tranquilo que ahí mismo yo te encrocho Déjame, desmírame con tu piste chavo de noche Tú de noche, mira bien que te replocho Te mete el huevo por el culo como el barril del chavo de noche Mira bien palomo que tú eres un pinocho No puedes conmigo en el freestyle, yo te reprocho Te reprocho, dime, ¿qué fue lo que dijiste? Date tranquilo mi hermanito, aquí no se está rapeando chiste Viste que lo que es que la eminencia contra fila Mírate la cara, muy pinilla que una matita fila Y tú, que pareces un rallador de queso No puedes conmigo en esta vaina Es un proceso que mate, te machatea Acabo de hacerte esto Te de tranquilo mi hermanito en esto Vilen cara, man, un rique, un rallador de queso De tanto que tú no ves Bájase la baja, me traves un poco, no le paren Esta vaina que una vez, tú sabes que tú eres mi guardia Yo soy tu guardia, no hay quien comparen No hay quien comparen, no hay quien la disparen No puedes conmigo, pa' lo menos cuatro por cuatro te maten No vas a machar con la misma que quieras Tú sabes que entera, te mando para afuera Improvísame racero y deja toda tu loquera Improvísame racero y deja toda tu loquera Tú sabes que en esta vaina tú eres una perra cualquiera Me tirate un poco rápido, así yo te entierro Tú eres un perro, mírate el color, maldito Mírame el color, vi que yo soy un negro Por eso es que la vaina aquí mismo, aquí se difura Me quilla en estos chistes cuando alche el centro de negro Porque no se te olvida del color lo que inventan la cultura Noaquí, eso es un perro S Same